Soy Traxiumset, bienvenidos a un nuevo vídeo Seguimos con la campaña de Judea A ver si podemos evitar esta guerra civil que se nos viene Y que no tiene muy buena pinta La verdad, no tiene Nada de buena pinta En un segundo que me están hablando Nada, vale, nada importante No tiene muy buena pinta, así que vamos a empezar A subir relaciones con nuestros vasallos ¿Eres Judea? Me acabo de enterar Sí tío, somos Judea Somos Judea, vamos a subir relaciones Con nuestros vasallos A ver si evitamos que se quieran revelar Sobre todo los que se quieran revelar Que son Paflagonia, Cappadocia y la Liga Anesiótica Que los tenemos por aquí Que creo que siguen en guerra con Egipto Así que bueno, les mandamos un saludo Y vamos a pillar esto, vale Máximo de mejora de opiniones Nos cuesta 180 Lo vamos a pillar Y nos gustaría pillar también el de los ingresos por comercio Porque probablemente empezaríamos a ganar dinero Aun cuando estamos manteniendo Si, de hecho lo vamos a pillar Aun cuando estamos manteniendo Mercenarios, vale Que estamos pagando los secretos de mercenarios Ya te dije que los vasallos solo dan problemas Bueno Lo que más me gusta de la E4 Es la ausencia de guerras civiles Que pereza tú Ya, pero en esta partida Tampoco están siendo especialmente problemáticas Las guerras civiles Lo que sigue siendo problemático Son las rebeliones Pero bueno, es la primera vez que nos pasa ¿Sabes? Entonces así conseguimos que se vuelvan muy leales Y no sé qué más podemos hacer para ganarnoslos Directamente Lo bueno que si conseguimos que fueran leales y tal Nuestra potencia sería bastante grande Y entiendo que los bases de estos Los queremos integrar Y no sé en qué año podríamos hacerlo 1 de junio del 16 Podemos empezar a integrar la Liga Anesiótica Por ejemplo Que bueno, ahí está ¿Cuándo fue la primera vez que mostraste tu cara? Pues no lo sé Habría que mirarlo más o menos en el canal Varios años, supongo Cuando Roma conquiste Grecia Va a desbloquear la campaña de Oriente Y va a conseguir reclamaciones sobre ti Pero nosotros tampoco tenemos intenciones Joder, esto es bastante malo Tampoco tenemos nosotros muchas intenciones De expandirnos mucho hacia Occidente Por así decirlo, ¿sabes? O sea, realmente nosotros queremos ir en la otra dirección Así que si conseguiremos a mover tapón a estos tipos un poco aquí Estaría bien, ¿no? Queremos que nos baje mucho la expansión agresiva Subir la estabilidad Subir relaciones con ellos A ver si entre unas cosas y otras Pues... Conseguimos que sean leales Vamos a mandarle regalos Que sean un poco caros Pero bueno Igual nuestro súbdito desaparece También os digo Conseguimos reclamos contra la región de Judea Esperemos que no vengan aquí a dar murga, tío Esperemos Pero bueno, que ya me espero casi cualquier cosa Sí, Capadocia Paflagonia y la Liga Nesiótica En el 16 podemos empezar a integrar a esos Pero bueno, que tiene pinta de que tenemos que ir a la guerra Creo que fue en un vídeo de Victoria 2 Donde el canal cumplía un año ¿Puede ser? Cuando se revelan tus vasallos Tus tropas siguen leales Ya, o sea, eso bien Pero quiero decir que igualmente tenemos que pelear Contra nuestros vasallos, ¿sabes? Igual afecta que tengan más tropas que nosotros De forma relativa Quiero decir que podríamos crear tropas, ¿sabéis? Pero el problema es que tampoco vamos muy sobrados de dinero Podría despedir a un mercenario Y hacemos otro ejército pesado, ¿sabéis? Pon a tus tropas sobre tu capital Vale Pero sí, yo creo que deberíamos hacer otro Otro ejército o algo así En plan despedir a este probablemente O a este de aquí Y hacer otro ejército nuestro, ¿sabéis? Ah, sí, se revelan Vale, la epaflagonia era esta Pero ahora no la veo Y la de estos estaba... Creo que era esta Sí Y la isla de los Nesiotas Pues ya nos encargaremos de ellos manualmente ¿Una vez has jugado con Macedonia? No, no las he dejado Deja a los mercenarios encima de su ejército Barra capital A ver, el ejército A ver, la capital es esta Sí Ya estamos dejando Los mercenarios encima Le haces huipe Y te creas su capital Bueno, sí tienen bastantes tropas, tío Pero bueno 23, ojo Igual podemos cambiar alguna cosa de estas Corrupción Máximo de mejora de relaciones Mira, lealtad de estados vasallos Pero perderíamos ingresos por comercio Está en tecnología 1 de militar Ojo Se vamos a engarrar con la revuelta armenia, tío Que esto, yo qué sé Qué cojones están haciendo ya, eh Lo siguiente de oratoria Nos da más lealtad de gobernantes Y más reputación diplomática Que también nos vendría bien Y caída de la expansión agresiva Muy buenas el balón rojo, tío Qué tal Bizancio mola mucho para jugar Tengo que probarlo Para flagonista en modo somalia Bueno, pero no sé Nos pueden hacer pupa, tío Unas cosas afectan otras al final Joder Es que encima se revelan enteros, tío Pero Es que no entiendo muy bien Por qué son desleales, ¿sabes? Quiero decir Joder, tío No entiendo del todo bien Por qué son desleales Entiendo la fuerza comparada Pero tampoco sé si tiene Tanto sentido que sean desleales ¿Sabéis? Rax, ¿has oído algún youtuber? Hay youtubers que me caen mal Pero bueno, es humano, ¿sabes? Se van a revelar Pero va a dar igual Bueno, a ver quién es el líder de la guerra Y esas cosas, ¿no? Encienso Porque si declaráramos una guerra No vienen Claro, pero vamos a estar así siempre Quiero decir Si cada vez que los baseicemos Se van a revelar Es absurdo, ¿no? Salarios fuertes Si hago tropas, tío Quiero decir ¿Cuántas tropas pueden tener ellos? En total ¿40cas? Nosotros tenemos cerca Así que creo que los podríamos superar En plan Dejo de mantenerlos fuertes o algo así Y hacemos Ni que sea Infantería Ligera Que es super barata Y que de murga Mejor caballería Pero es para que cuenten cantidad ¿Sabes? A mí me carga un montón de tropas Muy buenas, Chencho Buenas tardes Y de España Sí, sí Me creo Me creo, Chencho Que dirás eso ¿Qué tal, Chencho? Tío Conquista la vida antes de que se mete Egipto Es algo que podemos hacer Pero De momento No lo vamos a hacer De momento tenemos Una rebelión de camino ¿Cuánto perdemos? 1.40 Traxion ¿Por qué no veo cámaras de gas? ¿Tenemos planeado iniciar La creación de Fábricas Factorías de jabón? Vale Solo se revela Capadocia ¿Eh? Paflagonia es leal Solo se revela Capadocia Solo se revela Capadocia Paflagonia Paflagonia ya vendría La guerra Low man power Bien O sea que Igual deberíamos incluso Crear algo más de tropas O bajar incluso El mantenimiento El club de caballería Unos 10k Pero que vamos a perder Mucha pasta Ya ya Que no voy a atacar Que no voy a hacer nada Que solo estaba comprobando Esto ¿Por qué no poner cuánto cuesta El mantenimiento? Tío En fin Caballería ligera Incluso Nota que es judío Bueno 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 y 10 Aún así Con un solo país Ya nos salía rebelión Me parece increíble En el 16 Creo que vamos a buscar Integrar la liga anesiótica Supongo Capacidad de población Ingresos por comercio Impuestos nacional Ostras Impuestos nacionales Espérate ¿Cuántos sacamos? 26 Pues ojo que Pillar el de impuestos nacionales No salva el culo Creo Bueno No creo que no salva el culo En realidad Sigue rebelándose Capadocio Quítate fuertes Es que los fuertes Los tengo Por si me invaden Esos hijos de puta ¿Sabes? Sigue saliendo Pero es que estos Creo que nos llevábamos Muy mal con ellos Tío El problema de estos Es eso Que nos llevábamos Muy mal con ellos Ve a leyes No tenemos ninguna nueva Que podamos cambiar Creemos la de mercenarios Cierto Nos falta Nos falta Influencia política Si Esta nos vendría brutal Esta nos vendría brutal Ahora mismo Pero no tenemos Influencia política suficiente Estamos por sacarlo Se puede sacar Más tropas Incluso A ver si Se dejan de querer Revelar Si económicamente Estamos ganando Pasta ahora Hay un 25% De Threshhold Ah vale Ahora estoy Entendiéndolo Vale 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 Que locura Entonces hay que ser Que se vuelvan leales Los muy perros Vamos a sacar Más caballería Ok Vamos a ponernos ya Lo que nos queda Manpower Adiós 11 meses Veremos que pasa Claro Es que también son De cultura extranjera Y tal Que eso es una movida Hay unas carreteras Con ellas Perfecto Hay 10 mesecitos A ver Obviamente Subiremos el mantenimiento Y tal Si tenemos que pelear Una guerra Contra los capadocios Que obviamente Tampoco será Lo más grave del mundo Y si Se quieren seguir revelando Los muy perros Tres de suministros Es cierto que habría que hacer No tienes mujer Tenemos pendiente Casarnos con una Con esta Tiene ya 13 años El 24 de septiembre Ya se está claro Pero no nos salía Ninguna que quisiéramos Entonces tenemos un poco Stats de mierda Vamos a casarnos Con esta un poco Mientras tanto Que tiene más carisma Y tal Y esto afecta Al país Cuando cumple los 16 Te haces amigo de ella No Nos vamos a casar Con ella directamente Nos vamos a casar Con ella directamente Con esta Nos podríamos haber casado Pero al final No la queríamos Así que Fuera La que queremos 100% es esta Como se nos escape Esta La cagamos Que flipas Pero Yo creo que nos dirán Que si Porque somos líderes De una nación Importante Y tal Pues nada Vamos a tener que lidiar Con esta rebelión Chicos Yo iría subiendo Los mantenimientos O eso Nos cargamos Algún fuerte Un poco Los del norte Ya que en principio Nuestro rival Sería Egipto Pero no tengo Muy claro Que podamos Mantener O sea No sé cuánto Dinero vamos a perder Es lo que quiero decir ¿Tienes el puerto De tiros? Creo que sí Todo lo que no está En la frontera En la capital Bueno este también Nos lo podemos cargar De un poco de pena Ese en concreto Pero bueno Y este también Ya lo sabemos Más tarde Si lo necesitamos Cuando queden Cinco meses Voy a subir El mantenimiento Qué pena Qué perros Tío Eso que somos Amigos del líder Y todo ¿Sabes? Te recluta más mercs Que no tienes manpower Pero Escucha Que los Si reclutamos Más mercs No vamos a poder Pagarlos Con la ley Sí Vamos a sacarla Primero ¿No? Los mercenarios Están con la Claro Los mercenarios Están con la moral De O sea Los mercenarios No llevan la moral Aparte ¿No? No sé si me explico Claro Los mercenarios Se ponen moral Uno Quítate fuertes Ya tenemos Todos los fuertes Quitados Tío Literalmente Solo nos quedan Algunos fuertes Fronterizos Ah Para evitar La rebelión A ver Algo que no sea Más 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 Tío Son todos Gigagrandes No hay ninguno De 9k O algo así Coño ¿Sabes la diferencia Entre una pizza Y un jundillo? Ojo Ojo Entramos en Territorio Con manche Bactria Está aquí What the fuck Bactria ¿Qué haces Con tu vida? Bueno No tenemos dinero Para pillarlos También os digo 259 No, no tenemos dinero Para pillarlos O sí O sí que lo tenemos Nos sigue saliendo La rebelión Vaya huevos Vaya huevazos Tío Nada Pues esto sí que es Imposible De mantener Sabes que estos Comentarios Luego aparecen En el vídeo De youtube Eso sí que Es territorio Con manche Ya tío Pero no sé Hasta qué punto Luego youtube Mira esas cosas ¿Sabes? Creo que es más Según lo que se dice Y tal Creo que ahí Sí que se ponen Más Moscardones Y también Igual si bajamos La estabilidad Se vuelven desleales Nada Esto ha sido una liada Que flipas Tienes gente en la cárcel Véndelos No sé si tenemos gente En la cárcel Tampoco sé cómo mirarlo Morda Esta es muy insistente Con lo de Roma Pero Roma No suele tirar A oriente Tanto como está yendo En esta partida Normalmente no suele tirar Tanto Bueno pues nada Lidiar con ellos Ahora en 5 meses Vamos a empezar A subir el mantenimiento En un mes Que digo En personajes Vender a la esclavitud 12 de oro Y este es 7 Tío Mira que hemos hecho cosas Para que no salga Esta puta rebelión Hijos de puta Y todo Creo porque nos ha sido Un evento malo Sabes Que nos ha bajado La relación con ellos Está subiendo Toda la pastilla La relación Pero por desgracia Chencho No voy a leer eso En voz alta Es que Me van a joder No puede ser Eh Que hago Despido a estos mercenarios Si no Si nos vamos a la mierda Mantimiento de flota Creo que ya está bajado No No, no está bajado Estás a 2 meses Esto es de 17k Nada, no nos da 16 Qué daño ya 27 17 12 Eso os podría Maldir Ahora sorteo del ck3 Cuando salga Chencho Eh Estate muy atento Del canal Esto es un poco Spoiler Vale Pero alguien En el discord Va a hacer Un Eh Un cuestionario Del ck O sea Creo que son 20 preguntas Del ck3 O algo así Y los dos ganadores Les va a regalar La edición Crusader Kings 3 Eh Royal Edition Es Es una Es algo que estamos montando Vale Habrá un vídeo de esto Pero vais a poder conseguir Crusader Kings 3 gratis Un par de personas Vale Que bastante bien está Con la Royal Edition Que creo que son como 70 pavazos O sea que Está bien Así que si estáis interesados Estad muy atentos del canal Chicos Muy muy atentos Que eso va a estar guapo Eh Trabajo Puestos tribales No sirven para nada Y te va a dar el dinerito Eh Pero si Sortear Yo intentaré personalmente Sortear una copia Del ck3 Aparte Cuando vea salir Pues después Ya le he contado La pregunta De De Chencho Pero No lo tengo muy claro Vale Porque el ck3 Pues es una puta pasta Y Yo Pues no Nado en dinero Ni mucho menos Soy un estudiante Tengo mis gastos Tengo que De hecho este verano Ya tengo que empezar A pagarme yo mismo El piso Que gracias a Eh Vuestras suscripciones Etcétera Pues la verdad Que me estáis pegando Una ayuda Que flipas Que eso apunto A dinero ahorrado Que tengo y tal Pues La verdad que guay Eh Tenemos que subir El mantenimiento Chavales Tenemos que subir El maintenance Venga Tenemos que llegar A 35 Bueno Un mes más ¿Cuál es la fecha Del imperator? Eh El 400 No Hostia ¿Cómo es? A ver Empiezas en el 450 Y acabas en el 727 Entre los chanchillos De telgadas Que tenemos Entre tú y yo Seguro que me toca Bueno No sé aún Cómo lo haré Tío Es que Es que Un DNC Que ya es que no son 20 euros No es igual Que sortear algo Que vale 50 ¿Sabéis? Me da cuánto dinero Ganas No mucho Yo eso te lo digo 23 Es que por comercio Ganamos un montón Tío Tenemos muchísimo Bonus Pero no sacamos Mucho todavía Ya lo sacaremos O sea Y subir a esto Se nos caen Los pantalones Yo hice una partida Con Armenia Acababa con 5 territorios En Crimea Por culpa de Roma Ojo Mira la pantalla Mercenarios Y compra los más baratos Que veas Reclutable Reclutable No tenemos No hay ninguno Let's go Emmaus Qué guapo El más barato Creo son 371 Tristemente Podría haber Un evento Del cielo Que nos diera Dinero Pero bueno Haz liburnios Yo que sé Tío Es que me da miedo Cambiar la ley Porque nos va a bajar La estabilidad Igual con esa estabilidad Da justo Para que se revele Más gente Entonces Esto puede ser Una puta liada Que flipas Tío Es que en tiros No se hacen ¿Qué hacemos? Nos la jugamos Puede que no salga Redondo O puede que no Creo que hay que jugársela Hay veces en esta vida Que hay que jugársela Chicos La guerra ya da igual Estamos perdiendo Demasiado dinero No vale A ver Vale Solo se sigue uniendo Paflagonia Ya tenemos que subir El mantenimiento Y aquí se viene El susto Seguramente Bueno Perdemos 3 Perdemos 3 No es demasiado Sus tropas Están aquí No sé si nos da Vamos a dar tiempo A subir la moral Capadocia Vamos bajando Son unas mierdas Se van a bajar Ahora veremos 3 meses Tienes que subir la moral En estos meses Ojo No No ganamos Pasta Ahora sale esto Tío Bueno Vamos a sacar dinero Obviamente Ahora sale esto Aún nos la podríamos Jugar A sacar otros Mercs Quédate en sus capitales Pues si solo tiene una capital Ya estamos en su capital Peloso Tranquilo Tío Ay Cuanto nerviosismo Tío Calma No Pero Para Flagonia Para qué Para Flagonia No se va a levantar No se une la rebelión ¿Cómo va esta chavala? 14 años 14 años Que no se nos olvide Por Dios 24 septiembre Tío Que no se nos olvide Por nada del mundo Por el amor de Dios 14 años Por nada del mundo Se nos va a olvidar Ese tío Vamos a morir instantáneo Vale Vale Ahí está Solo están ellos ¿No? Vale Aquí les hemos reventado Efectivamente Y efectivamente Solo están ellos Pues guay Pues una vez más Tenía razón Vamos a ver Donde se pira We're defeated Ah coño Su flota ¿No? What? ¿Qué ha pasado? ¿Mi flota? Ah Están combatiendo aquí What? ¿Pero dónde están? Quedamos sin almirante Ni nada Están peleando aquí Pero esto está bugueadísimo ¿Qué coño pasa? Haz el favor de retirarlos Coño Y nos han capturado 19 barcos Es que ha pasado tío Está bugueadísimo Haga la guerra Hace esclavos ¿Cuántos años tiene el líder? Ah Será bastante mayor Pero eso es lo de menos ¿Sabes? No tiene hijos Tras estabilidad de gratis Muy bien Se han borrado la flota Bueno, haremos más Nuestra flota era un poco de mierda Sinceramente A ver dónde van estos Payasos Algún fuerte imagina ¿No? Irán fuerte Bueno, está bien Así lo asaltamos también Vamos a poner esto fuerte también Y No sé si tengo más tropas Pero me molaría poner en Carpet Seeds Pero bueno Vamos a acabar con ellos primero No es lo de menos Está muy enfermo Pero bueno Quiero decir que Ya la volveremos a casar Con otros ¿Sabes? O sea, no A lo que voy es que no pasa nada Le damos cuatro No vamos muy sobrados de pasta ¿Eh? No vamos nada sobrados de pasta Le vamos a aniquilar Un ejército realmente Que nos devuelve a llamar un poco Y tal Vale Le hemos aniquilado ese ejército Perfecto 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 Que dice que la idea es casarla Igualmente ¿Sabéis? 24 de septiembre Es que por el amor de Dios Que no se me olvide Ni de coña Tío Aquí tenemos un ejército Tío Ya decía que me faltaba uno Vamos a poner en operaciones independientes Que vaya haciendo carpet Por ahí Hombre Prefiero Prefiero depender de mercenarios Que de mis propias tropas Porque así Por un lado Tampoco estarán ganando lealtad Algunos generales y tal Y nos vamos a poner más fuertes ¿Sabéis? Y aquí sacamos La táctica de falange Y aquí tenemos de hecho Una de mercenarios también Que nos reduce el mantenimiento De los mercenarios En un 15% Está brutal Y este ejército Porque no lo puedo dividir Pero si no Carpetearíamos Y obviamente La putada de estos Es que son nuestras propias tropas Pero es lo que hay Salta con los mercenarios Vale 100 de euro por 10 de lealtad Creo que no, eh Prefiero que te vuelvas desleal Oye, ¿tienes éxito o qué? Joder Vaya que si tiene éxito Vamos a por este Sí, porque además Eso abarata un poco El dinero que estamos gastándonos Sí, mejor mercenarios Que tropas nacionales, ¿no? Siempre van a ser leales Siempre que los podamos pagar Mira, ahora empezamos a ganar Más pasta De puta madre A estos los hemos mandado A fortaleza Cierro Una ruta comercial gratis Por 200 de oro Bueno Pero esto, los augurios Hace tiempo que no nos baja Ningún No nos sale ningún augurio, ¿no? Ahora va a salir uno Me gustaría hacer sitios sagrados También Que no tenemos hechos casi Bueno Vamos a estampar a estos mercenarios Aquí nuevamente O sea, va a ser su vida Hostia Ah, que sobre todo es leal Esto es un normal Lo que vamos a hacer Va a ser sustituirte, bro Oh no Que así tienen estos Los mercenarios, ¿no? También A ver No, asalto Seremos leales Con dinero Solo de por medio Claro Ah, pero en este juego Si tienes dinero Ya está, ¿no? Oh, han fracasado El asedio Rebelión de esclavos Enjérico Hostia 28k Ya ves Van a fortaleza, ¿no? Con suerte Si judía tiene hambre ¿Por qué no me das unas judías? Ja, 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 ja Se nos va a morir el rey A ver Este hombre ha vivido Mucho Ya ha vivido bien Así que tampoco Pasa nada La chica No me jodas Uf Uf Vale Que no se nos olvide Chicos Que no se nos olvide Por Dios Que no se me olvide esta Esta es la mujer ideal De nuestra vida Es la mujer ideal Es la señora Traxio Estos porque no se mueven Creo que sí Realmente podríamos carpetear esto No da igual Por Dios Que no se nos olvide Por el amor de Christopher Estos se han reproducido Como putas ratas ¿Me atacan? Ok 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 Es que Revolta derrotada Aquí yo suelo pillar Lo de los esclavos nacionales Pero quiero preguntar Por curiosidad A pelos mazote A ver que pienso Los salva, ¿no? Claro Yo siempre los suelo salvar Vale Este hombre se ha vuelto Disciplinado Muy bien He perdido Unos cuantos hombres Eso sí Que duele un poco Pero bueno Hay mucha revuelta No No, se los ha revelado Esa provincia Es que no quiero asaltar Tío O sea, no quiero asediar Con estos ¿Cuánto les queda guarnición? Si les tiene que quedar nada Pues para vamos Es asedio también El verdadero reino de David ¿En qué época existió? Creo que es bíblico Supongo que En lo que podamos entender De histórico De la Biblia Podemos decir que existió El reino de David Así que no sé decirte Hasta qué punto, ¿vale? Pero probablemente sí, ¿no? O sea ¿Quién soy yo Para decir lo contrario? Probablemente haya estudios Sobre esto, ¿eh? O sea, si entendemos La Biblia como texto histórico Y tal Probablemente sí que existió En algún momento, ¿vale? O al menos Eso es lo que Se me ocurre a mí Pensar 26 de junio Uy 26 de junio Voy a ir mirando Al dedillo Lo de la esposa, tío Vale Avances marciales Muy bien Mirad qué pasta ganas Ahora con los mercenarios muertos Que te vas a asustar No entiendo Vale Aquí vamos a poner Otro general Este mismo No sé Intentar reducir Un poquito Agosto 24 de septiembre Buenas Alejandro No han dicho nada Del 1.5 A ver si lo dicen La semana que viene Ya, tío Lo tenían que decir ya, ¿eh? Ya va siendo hora A ver Aquí vamos a seguir insistiendo Con el Con los impuestos nacionales ¿Vale? Vale Yo iría con Moisés Pero es por ganar pasta, tío Que me da un poco de miedo Lo contrario Ahora que estamos ganando Creo que voy a pillar Esta ruta comercial Que me parece a la leche Oh, no Mantimiento del ejército Seven better Ponto con la pene ¿Qué coño haces ponto, tío? ¿Quieres cobrar? ¿Eres gilipollas? Y esto Y a ver Que podemos traer vino Estaría guay Pero seguimos sin poder Conseguir vino Lo cual es muy triste La sal También puede estar bien La sal Vamos a traer sal Hombre, serpare ¿Qué tal? ¿Qué tal serparini? Vaya, vosotros ¿Puedes dejar hacer el tonto? Y asediar Lo que tenéis que asediar 15 de septiembre Casi se me va el chanto al cielo, tío Venga 24 21 22 23 Y 24 La opinión de Judea Tiene que ser de 20, tío Me cago en mi puta vida, tío Vaya fail Pues con este fail Vamos a cerrar el capítulo, chicos Haciéndonos amigo de esta señorita Nada más Nos vemos en el siguiente Chao, chao Chau 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 Chau